De Buenos Días Latino, nos encontramos en el puerto de Tampa, vamos a conversar con el vicepresidente ejecutivo y también el jefe de comercio, el señor Raúl Alfonso, sobre la posibilidad de establecer viajes y vínculos comerciales y navieros entre la ciudad de Tampa y La Habana. Vamos a ver, acompáñenme. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por permitirnos estar nuevamente aquí en su oficina. Muchas gracias. Buenos días, Carlos. Háblanos un poquito acerca de esa posibilidad. ¿Qué posibilidad tenemos aquí en Tampa de que se establezca un servicio marítimo, ya vamos a suponer, de cruceros directamente de aquí de Tampa a La Habana o diferentes puertos de Cuba? Las posibilidades son muy buenas. No solo un servicio marítimo, sino muchos. El puerto de Tampa, aquí manejamos más de 900 mil, casi un millón de pasajeros. Nuestros clientes, las líneas de cruceros como Carnival Cruise Land, Royal Caribbean, NCL, todos ellos tomarían la oportunidad de expander su servicio, de incluir a la isla de Cuba en una ruta desde Tampa. Para nosotros sería muy interesante porque no estamos en el este de la Florida, donde están las Bahamas, donde el crucero siempre ha crecido mucho. Nuestros cruceros han siempre sido en el Western Caribbean, que es el Caribbean del Oriente, que van a Cozumel, México, a Belize. Para nosotros la posibilidad de llegar a Cuba añadiría muy buenas rutas para nuestros aviones. Nuestras terminales están listas, tenemos muy buenas facilidades aquí, tenemos un gran aeropuerto, tenemos muchos visitantes de todo el mundo que vienen aquí a Tampa. Así que es muy excitante las posibilidades para el futuro, recordando que como puerto nuestro negocio es comercio internacional o turismo. Y por ahora las dos están limitadas, no son aprobadas. ¿Aunque ya hayan establecido relaciones diplomáticas los gobiernos de Cuba y Estados Unidos? Sí, aún todavía. No, por ejemplo, como hemos leído y han escuchado en las noticias, hay compañías de ferries o la misma Carnival Cruise Line que se ha anunciado que tienen planes de comenzar a visitar a la isla de Cuba. Ellos han sido aprobados por el gobierno americano, pero están en espera de la prueba del gobierno de Cuba. Como nosotros debemos mantenernos en esto, estamos esperando, tenemos que mantenerlo siempre con la ley de este gran país y listos, listos porque vemos el gran futuro que puede tener para nuestro puerto y esta región. Explícanos un poquito acerca de este nuevo concepto de cruceros que está yendo a Cuba de Carnival Cruces, que es como una especie de crucero cultural. Sí, es algo que yo creo que tomó a toda la industria de sorpresa, ¿no? Pero imaginen que es un crucero de barcos pequeños, de unos 700 pasajeros, según anunciaron, que va a dar unos paquetes, si así se dice, para cambios culturales que quizás estén tocando a la isla de Cuba y a otras islas del Caribe. No hay itinerarios definidos de su parte, como dije, están en espera de esta aprobación. Para nosotros sería muy interesante a ver qué pasa después de esto. Yo sé que las navieras ellos están en espera y es un gran mercado que gustaría a ellos visitar. Me imagino que si alguna vez se establecen ya las relaciones como tal plenamente y quizás ya no exista el embargo, pues el puerto de Tampa jugará una parte importante en lo que es la reconstrucción de Cuba. Eso es algo que yo creo que nos gustaría a todos, porque yo llevo más de 35 años casi en esta industria y ver la posibilidad de que no haya un embargo, de que se libere el comercio, de que podamos participar en esa reconstrucción de la infraestructura. Como ya dije, el puerto, nosotros estamos listos y podemos ofrecer todo tipo de servicios, de todo tipo de cargas. Así que sería algo muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Alfonso, por su tiempo una vez más. Y nosotros vamos a continuar con él aquí haciéndole interesantes preguntas también para todos ustedes a través de Buenos Días Latino. Así que será para la próxima sección. Mientras tanto, seguimos con más del programa. Gracias por estar con nosotros.